de los deportes y bueno para empezar platicando de lo que se viene en esta fecha doble la jornada número seis de la liga MX se pone en marcha rápidamente se nos está yendo el torneo que rápido la verdad y ya el equipo de Tigres preparándose para el partido que tendrá esta noche hoy hay fútbol y juega Tigres ahí vemos a Florian que no estará de titular ahorita vamos a repasar la alineación titular del equipo de Tigres ahí el equipo felino entrenando en las instalaciones del estadio universitario habló Miguel Herrera el piojo toca diversos temas en la conferencia se alteró un poco mi piojo y eso que apenas van cinco jornadas y es que pues uno de los temas fue el caso de las lesiones hay varios jugadores de Tigres lesionados algo que sucedía muy comúnmente en el América y le atribuían las lesiones a su cuerpo técnico que había mal preparación física hoy otra vez sale a relucir ese tema y Miguel Herrera se enojó por qué hablar de lesiones y por qué hablar de eso y hoy volvió lo mismo me estás poniendo el ejemplo de dos jugadas que son pues no sé no sé guiñaga no se desgarró pique haciendo un pique o no no le dolió el tobillo haciendo un pique de 20 metros y hay me dolió el tobillo que tampoco tendría que ser porque es un tobillo y lo de reitero lo de guido fue un golpe entonces si hoy van a poner en contexto esa tontería por las tonterías que se hicieron en el pasado y que se los expliqué miles de veces y que hay gente que les encanta seguir diciendo estupideces perdón que lo diga por la situación que pasó anteriormente no hoy en día pues les encanta ser estupides porque el equipo reitero el equipo siguió manteniendo un nivel bueno y lo que comenta Miguel Herrera y esta es la alineación del equipo de tigres para el día de hoy vuelve Miguel Herrera a utilizar línea de cinco una línea de cinco que la utilizó a sus inicios de entrenador después la dejó de usar para utilizar un 4-4-2 hoy vuelve a esta línea de cinco con el juvenil Garza en la lateral derecha Diego Reyes, Uguayala y Salcedo los tres centrales Javier Aquino como carrilero por izquierda ahí destaca que Ábalos que venía jugando como titular en la lateral derecha no está presente y le da a Miguel Herrera la oportunidad a otro canterano en el medio campo tres en el centro donde estarán Bigón y Carioca como cinco y Leo Fernández un poquito adelantado una especie de rombo con Uguayala y adelante el cocolizo Carlos González y Nico el diente López esta delineación para hoy por la noche en el duelo entre tigres y Querétaro y pues no 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 solamente va a estar el partido de tigres es que hay más encuentros los duelos para la jornada número cinco del día de hoy donde Toluca estará enfrentando al Mazatlán a las diecisiete horas con este partido se pone en marcha la fecha número cinco tigres contra Querétaro a las dieciséis diecinueve horas perdón Necaxa Pumas a las nueve misma hora para el Tijuana contra Puebla estos son los partidos para el día de hoy mañana también por supuesto habrá más actividad y la estaremos platicando y quienes viven un momento no no la verdad es que ya no sé ni cómo calificado al equipo de tigres femenil no hay rival que les haga sombra el día de ayer jugaron ante ante el Atlético de San Luis y les propinaron cinco pepinillos cinco uno el marcador tigres femenil está convertido en un trabuco no hay quien les gane no hay quien pueda resistir la ofensiva felina y ayer San Luis se llevó cinco con un hack tree de katy killer katy martínez que marcó tres goles y llegó a 90 tantos en su carrera la verdad es que esto es impresionante lo que ha conseguido katy killer los otros goles fueron de belén cruz y de lisbeth ovalle para poner el cinco goles por uno que iniciaron perdiendo iba ganando San Luis uno cero y después bueno tigres ya sabemos que pues rápidamente le da la vuelta a la tortilla para ganar cinco tantos a uno y bueno pues el COVID sigue haciendo estragos en algunos deportistas este hombre que estamos viendo en pantalla es un pelotero mexicano Jorge Cantú que es primera base de los diablos rojos del México el mexicano que ha incluso formado parte de la selección mexicana de béisbol ayer emitió un mensaje donde pide a la gente pide a la población que se vacune que no tengan miedo a la vacuna que no crean en conspiraciones porque la vacuna salva vidas esto es lo que dice de propia voz Jorge Cantú como le digo salí positivo y no la he pasado muy bien no la he pasado muy bien simplemente quiero pasar este mensaje este video para como les dije anteriormente hacer conciencia no de que por favor y tienen la oportunidad si tienen esa duda o que tengan la duda vacúnense vacúnense porque creo que eso me salvó de de pasar a peor de verdad se los digo la 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 ahorita estoy ahorita estoy bien pero tres días estuve que no veía esa esa luz al final del túnel y no es padre no se siente no se siente bien la verdad hay lo que comenta Jorge Cantú que pues estuvo enfermo de COVID él y su familia su esposa la conductora de Televisa sin teorías que también tuvo problemas de COVID sus hijos y le tocó a él y dice por favor vacúnense para que se salve en su vida es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un excelente martes conguiense ¡Gracias!